Como parte de las actividades en Campus Party, dimos un taller y una charla enfocados a presentar en rasgos generales qué es la literatura electrónica, con ejemplos tanto de lo que se produce aquí en el CCD como obras de otros artistas de distintas partes del mundo, y el taller de creación de una pieza literaria digital. En general la experiencia fue muy enriquecedora y fue también un gusto poder compartir parte de lo que hacemos aquí en el CCD con las personas de Guadalajara.